He estado, entonces, para que toda la gente sepa que yo no estaré tampoco el Día de Muertos en Culiacán, yo voy a estar trabajando en Ensenada Baja California. Con muchas ganas de estar en Culiacán y con muchas ganas de estar allá con Gilberto. Créamelo y se lo juro, la verdad que si yo hubiera estado en Culiacán, no hubiera trabajado y que las cosas estuvieran bien, yo desde las 7 de la mañana ya iba a estar con Gilberto hasta la tarde allá en el rancho. No, es que tampoco quiero exponer al Marlon. Pues, ¿cómo voy a exponer a decir, ah, Marlon, que se me haga fácil a mí, no? Ah, Marlon, ve allá allá del panteón y ahí a estarte con la Gilbertona. No, plebe, porque las cosas no están bien. Como dije, Marlon, déjame checar y voy a ver. Y si no, pues a ver, mandamos a alguien que le ponga flores, a ver si alguien quiere ir. A ver cómo lo hacemos a Huicho y a Gilberto. Sí, Volaris me tiene el rancho, Volaris y Morocho, mi morochito allá de Cali, Colombia, me tiene el rancho, como dijera la Gilbertona, la palabra que le caía gorda, espectacular. El jardín, todo está bien bonito, todo muy bien. Ayer no pasó nada, después de hacer eso. Pues sí, ayer no pasó nada, pero puede pasar ahora. Puede pasar el día de muertos, que se haga un zafarrancho por allá y, ¿me entiendes? Entonces, entonces les aclaro y les encargo que difundan este video para todas aquellas personas que quieran sacar un mitote, porque ya está un mitote sacado de que el Marlon, de que no, yo el Marlon lo quiero mucho, yo estoy al 5 en el Marlon y el Marlon, tú me hubieras decidido con él porque navegó mucho a mi viejón Gilberton. No, no, no se confundan. Lo que es el Marlon, lo que es el Compa Yona, mis respetos para ellos, la neta. Entonces, es más que nada para todas las fanaticas de Gilberto, para todos los que les gustan los videos de la Gilberta, o que me siguen a mí también, que digan, eh, Compa Yona, ¿por qué no fue para Culiacán? A este, a, al día de muertos con Gilberto, es por eso. Yo estaré trabajando en Ensenada, Baja California, el día sábado, y por eso no estaré muy en Culiacán. Pues a mí, les digo, me hace mucha falta Gilberto, para, para pasarla mejor, para, me hace mucha falta, me hace mucha falta el viejo, con todas sus ocurrencias, con todas sus tonteras, cuando nos poníamos a alegar. Es que bien perro, pues, porque era como, pues una abuela, pues, una abuelita, y, pues, se achingaría y media. O sea, estaba bien perro la, la química que teníamos. Pero, pues, ni modo, plebés, así es la vida, y, ¿qué más? Sus regaños, todas sus ocurrencias, todo. Entiende, para que no vayas al sitio, me acuerdo cuando me decía, muy lástima que no tengo el chingado cuadro, te malamente no lo mandé a traer de Culiacán, chingado. Pero, y chancheme, otra mañana, voy a ver qué rollo, voy a mover ese rollo, para que me estén en el cuadro de Gilberto. Ya, ya va, voy a checar eso. Capaz que le digo, hermano, que se arranque mañana para Tijuana, y que me lo traiga él, fíjense, para atenderlo aquí conmigo.